No hay nada más triste que una casa vacía La mujer que quería se fue por culpa mía Ahora extraño su simple compañía Como las cosas hermosas que ella siempre me decía Que sin embargo en su tiempo yo no correspondía Dice ¿Por qué será que cada vez que te miro Te hace derrogar y me trago mi suspiro No sabía que la vida daba tantos giros Y es que si lo estaba yo estaba contigo ¿Qué sería de la vida sin mujeres? Vivir sin el peor de los problemas y el mayor de los placeres Ya me da igual tropezar, volver a empezar Sé que la vida solo es fluir Si para reír hay que aprender a llorar Para tener hay que aprender a valorar Me ajusto a la vida pero la vida no es justa Quien me gusta no me quiere y quien me quiere no me gusta Dice que le he vuelto a recordar Si no sueña conmigo Que se olvide de soñar Me acuerdo que un viejo me dijo un día Toma el consejo que le di a mi hija Mira a lo lejos se imagina Persigue tus sueños, celebra tus premios a más sin medida Por mis sueños están tus ojos cuando miras Por saber que vas a estar conmigo cuando lo consiga Me enfadas como nadie, me calmas como ninguna Dime que puedo hacer si tu eras mi fortuna Si tu eras mi fortuna Si tu eras mi fortuna Querrán cortar tus alas, que no te eleve Pero nada importa si el corazón se mueve Tus nervios hallarán la muerte, mis miedos la paz Será porque tenerte nunca fue algo fugaz Perdona que te ame, que te adora, que te insista Pero es que te miré, mi amor a primera vista Me dolió demasiado, pero tuve que ser fuerte Al saber que por mis fallas nunca pude merecerte Que bonito es el amor, pero que pronto se gasta Hoy soy feliz con tan poco y con mi tristeza me basta MC Marcelo Chávez, espero les haya gustado Denle like, compártanme Yeah